Que el peor delincuente de todos es el funcionario judicial que desconoce la ley para fabricar pruebas y perseguir a un inocente. Ese es el peor bandido de todos. Peor que los narcos, que los paramilitares, que la guerrilla porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley. El funcionario judicial representa el espíritu de la nación y de la democracia. Estos políticos de pacotilla se pueden enloquecer todos, pero los jueces no se pueden enloquecer porque son nuestra conciencia, son el alma de nuestra sociedad.